Dudes, la espera ha terminado y ya conmigo tengo a Vértigo. Vértigo es un arma que te sale mientras juegues Gambit, te va a salir, ¿no? Necesitas recoger el contrato, obviamente, ¿verdad? Pero vamos a ver qué tal está en el crisol, porque hablan maravillas de esta madre en PVE, pero pues el crisol es lo que nos importa a nosotros, ¿right? ¡Oh, les hice con madre! Y son varios, mira. ¡Oh, sí le di! Yo le estaba apuntando a la nuca de mi teammate. A ver, que hay un tipo que está con... ¡Ah, ja, ja! ¡Y yo rabado tu mam! ¡You mam! ¡Oh, mátenlo! Digo, déjenme matarlo para el Rampage. ¡Ah, no, no mames! ¡Órale, sí conmigo! Pero viene un tipo aquí. ¡Ah, bueno, se murió! ¡Mira los dos, wey, perdedores! ¡Súper, b***! ¡Súper, b***! ¡Eh, ven! ¡No huyas, no huyas, no huyas, Plox! ¡No, no está usando esta en Pregnet! ¡Oh, wey, wey! ¡Oh, no manches, enemigo! ¡Buena! ¡Yo lo maté! ¡Híjole, no hubiera corrido! ¡Oh, wey! ¡Alguien viene aquí! ¡Hay ese itch! ¡Hay que ir rápido a Heavy! ¡Me caga Heavy! ¿Por qué no la... ¿Por qué no la nerfean de una vez, por favor? No, mira. Alguien viene aquí y ya está bien. Muy bien. Nada más. Perfecto, perfecto. Mira, podemos hacerlo. Este wey tiene algo de Heavy o algo así. Bueno, lo maté. Ok, ok. Ok, 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 ok. Mal plan. ¡Ay, wey! ¡No! ¡Ay, wey! Ok, me salí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, qué bueno que se volteó para allá! ¡Toma, bitch! Estoy sobreviviendo pura suerte. La neta. ¡Teammate, me moviste! ¡Ay, yo lo maté! Ok, bueno, gracias. Muy bien. Es que les digo, se acaba el amo. Es que les digo, se acaba el amo. ¡Ah! ¡Ah, rayos! ¡No, no, no, no! ¡Ajá, te la pelas! ¡Teammate! Ok, bueno, está bien. Vamos a agarrar al tipo que viene acá. ¡Oh, qué bueno que era el tipo que tenía auto! Si no, probablemente sí hubiera perdido eso. ¡Oh, ya se le acabó el... El... La ventaja, chingados. ¡Oh, muy bien! ¡Oh, uy! ¡Wey! ¡No manches! Ok, no está tan mal. Me está gustando un chorro. ¡Híjole! Eso quería hacer. Muy bien. ¡Perfecto! ¡Ven, Yusunovavich! ¡Oh, demonios, güey! ¡Vas a mamar! De eso me encargo yo. ¡Toma, bitch! ¡Ah, ándale esto, güey! Muy bien. ¡Ay, güey! ¿Ese enemigo o ese enemigo? Bueno, a ver. Granaduki allá. No sé en dónde viene este, güey. ¿Qué pedo? A ver si no me mata. ¡No! Ok, se fue para allá. Ok. ¡Ay, me va a agarrar alguien, güey! Si no me agarra alguien... ¡Ay, no! ¡Ah, chingados! Ya había sobrevivido lo suficiente, infeliz. ¡Ah, a ver! ¡Son dos vatos! ¡No! ¡No puedo! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, güey! Por aquí me voy. ¡A huevo! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¿En serio? ¡No manches! Bueno, pero nos fuimos y ahí vieron. ¿Qué pedo? Probablemente si voy para allá. Si pucheo para acá. No me ven. Y puedo hacer esto. Bien. Rápido. Bueno, toma. Gracias, ¿verdad? Hello, bitch. Toques, toques. Muy bien. Me está gustando mucho. Toma. Aquí está arriba. A ver. ¡Oh, vamos! Bueno, se murió. A ver, bitch. Ven. Lo siento. Ahora aquí. ¡Hey! ¡Oh! ¡Muy bien, teammate! ¡Oh, me está mal. ¡Ah, necesito! Ok, ok. ¡Hijo de tu madre! No, sí, la saco que vivo. ¡Ay, güey! ¡Ay, paps! Es más. Toma. ¡Es el tiempo! ¡Ay, cualquier otro mapa, Bungie. Te lo juro que hubiera estado bien. ¡I'm gay! Y mal plan. Toma. ¡Toma, bitch! Creo que viene alguien allá. ¡Ah! Le hubiera dado con madre y me lo hubiera robado. ¿Qué pedo con ese, güey? Bueno, a ver. Creo que hay alguien aquí arriba. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Bien! ¿Yo lo maté o no? ¿Qué pedo con ese bato? ¡Ven, ven! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Estoy bien, güey! Mira, por acá es más probable. ¡Exactamente! No te preocupes, Tim. Ahorita aquí está almada. Me siento que van a salir aquí con una escopeta, güey. O algo así. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Neta! Ahí está. Y luego... ¡Ándale! Muy bien. ¡Ora, perros! Eje, ¿a dónde crees que vas, you son of a bitch? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡No manches! ¡Ok! ¡Oh! ¡Nomás no te caigas de nuevo, ma! ¡Plugs! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! Ahora tú, bitch. Teammate, ayúdame, por favor. ¡Cabrón! ¡Mames! Güey, si no lo hubieras quitado de ahí, infeliz. ¡Quítale! ¡Ah, rayos! ¡Buenos! ¡Mira, fue un triple! Te van a llegar por acá, Timmy. Ya se le ha acabado el super, mire. ¡Oh, oh, oh! ¡Pendeja! ¡Ja, ja, ja! A ver, son of a bitch. ¡Hijo de tu madre, toma! ¡Toma! A ver, ahora tú. ¡Toma! Yo también. ¡Toma! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Vámonos a la verge! ¡Muy bien! Ahora este tipo. ¡Oh, dude! ¡Hijo de tu madre! Bueno, lo mataron. ¡Muy bien! ¡Ya va a ver! ¡Ya me había hecho la idea! O sea, ya sabía que me iba a morir. Pero no es... Se tardó mucho en levantarme. ¡Muy bien! Creo que estaba mejor cerca, ¿verdad? ¡Híjole! ¡Alguien viene! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, güey! ¡Ah, no le atiné, güey! Y encima tiene lag el tipo este. ¡Am! ¡Am qué! Va a salir, güey. No está tan débil. Muy bien. ¡Qué bueno que saliste! Malo para ti, ¿verdad? ¡Vamos, vamos! Bueno, lo maté. ¡Ay, mi nariz me pica! Muy bien, vamos a usar nuestro super. Este de acá. Muy bien. Sí, amigo. Muy bien. ¡Oh, mamas, dude! Ese saltito, dude. Te afectó mucho. ¿Qué? Mira que voy a usar mi super, claro. Claro que sí. ¡Toma! ¡Ve, qué mala onda! Pobrecito. Ahora este tipo. Ok. Ahora este de aquí. Come here, you little bitch. Y con esto me despido, maldits. ¡Ajá! Ay, bueno. Bueno, ahora sí me despido, dudes. O bueno, vamos a esperarnos un minuto. No sé para qué capturé si ya vamos a perder. ¿Cómo va? Muy bien, dudes. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Sí está muy bien el rompecuellos, dudes. Bueno, el vértigo. No sé cómo se llama. Pero, eh. O sea, obviamente tiene sus ratos, ¿no? Espero que les haya gustado el video. Y también espero verlos muy pronto. ¡Venganse mucho! ¡Bye! Adiós. Vamos a comer smores. Adiós. Adiós.